Yo antes solo decía no puedo, pero no lo intentaba. Solo decía no puedo, no puedo, porque quizás no me llamaba la atención, pero no lo intentaba. Ahora que lo intento es como que, ah, pues sí. Entonces sí puedo. ¿Decubrí que son buenas para eso? No, yo pensaba que... Y que a veces uno dice no puedo para no hacerlo, ¿verdad? Solo porque no me interesa, no me llama la atención y no quiero hacerlo. Y yo digo, no puedo. Y ahí se queda. Pero es diferente decir, no puedo, pero lo voy a intentar, démosle. ¿Va, Jocelyn? Es diferente. Mañana lo voy a intentar. ¿Hacer ejercicio o qué? No. Algo peor todavía, pero lo voy a intentar. Ahí se van prestando las colas, los que no tengan. ¿Prestame la chica de la mente? Pues sí. Entonces, por lo menos participaste y ganaste experiencia. Ahora la experiencia la estás poniendo en práctica. Exacto. Porque cuando están ahí desfilando con Pili, con la loca de la Pili, con la dealer, se ve un poco la diferencia entre la Bessie, la Jocelyn y las demás. Se ve bastante. Se nota la diferencia. Ajá. Se ve, se nota. Se nota, se nota la seguridad, se nota la, 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 la confianza. One, two, three, four. Cuatro. Ya pasaste, pues. Sí, pero solo por el fantasía. Ahorita, ahorita dos han ido. Solo a veces. Solo por el del fantasía. ¿Y quién es la cuatro? Pues si dos han pasado, un fútbol a las tres. Ah, la cuatro. Pero, una, pues, una que vaya a cuatro. Una, una, cualquiera. ¿Ustedes andamos? Yo voy a ir. Solo a abrirla. A ver, a ver. Sí, no. Ah, vaya. A ver. Ah, la ponemos. No, no. No, no. Ahorita se la viene la están pidiendo. O sea, vos ya elegiste tu fantasía. ¿Ya elegiste cuál? El de fantasía. ¿Ya lo elegiste? Ya, ya. Pero solamente me falta el de noche. El vestido. ¿Esto es la noche? Sí. ¿Y el de fantasía? Ellos te pusieron tres opciones o vos elegiste, o ellos te dijeron este va con bien con vos. ¿Cuál que te quede? No, ajá. O sea, está como está la mesa ahí. Te dicen que, este, ahí ellos están preguntando como qué color te, te... Te llaman la atención y a cómo lo quieras. Y descubrierte el estómago o cubrierte el estómago. ¿Provocativo o no? Ajá. Pero los demás son como falditos. ¿Pero te lo miden en un solo? No, es que, o sea, el, 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 lo de fantasía se ajusta el cuerpo, o sea. Ah, este sí lo van a... Es como que hay un colado de, de samba, unos que solo, o sea, traen el vestido, pero se puede... ¿Qué es lo que mandamos hacer para bailar los bailes cuando hacemos bailes a las sedes? Ah, esa es una de las fantasías. Es una de las que yo me ponía de la loma. Ah, sí, sí, sí. Pues sí, ese es el de fantasía. Ajá. O sea, los adornos es lo que llama la atención, prácticamente. No, 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 el adornos es lo que llama la atención. Ah, no, no. Entonces uno lo midieron, pero el de noche sí tienen que venir. Sí, el de noche sí se ajusta. Y miren, ¿sabe qué me dijeron? ¿Qué? Que la vamos a desnudar ahí. Ah, sí, eso sí, ya lo sabía. ¿Eso yo lo sabía? Yo ya sabía. Yo no puedo. No, todo. Sí, todo. Todo. Te hicieron ayer. Tú te quitas la camisa y el pantalón. Todo. Y te quedas en tu ropa interior. Ah, en tu ropa interior. Eso ya, en ropa interior. Ajá. Y son cuatro hombres que están ahí. Sí, pero ajá. ¿Medio? Cuatro. Nacido, nacido, nacido. No, pero hay unos casi son hombres. No. Sí, hay otros. Sí, sí. ¿Y son los de ayer? Dos que no. No te parejas cuando te cae una sola paga. Sí. Yo no puedo opinar. ¿Vos cómo viste? ¿Dos y dos o cuatro? No, los viste en un chato. Cuatro. Ahora te vi. Y uno que vi en medio normal. Y uno solo es el mismo. Dicen que los cuatro son. Y me vienen a decir que los favoritos. Ay, ¿por qué son así? Yo a mi niña y a mí me veo así. Y es que dicen, no se preocupen niña. Nosotros estamos acostumbrados a esto. Ajá. Sí, sí. Lo oíste. Dentro. Es curioso. No sé por qué nos vamos a ocultar si cuando nos ponemos traje de abajo. Sí, exacto. O sea, si quedan en calzón y en brasier y cuando se ponen bikini no es lo mismo que. ¿Vos te has puesto bikini de una vez? No, jamás. Yo jamás. ¿Vamos a Cancún, eh? Ah, sí. ¿No te has puesto? Jamás. Tenés que sacar tu visa mexicana que a ti yo salí. No. No cama. Si no es niña se le iba a la Cancún cama. Aquí en el Salvador del Lugar es bonito. Pero... No, pero que quieras para la barra. Más gente la ve si... La ve si... La ve si va a la barra. Va y se pone bikini ahí. Nadie la pela. Ah, la ve si... No hay nadie. Pero ese es que vayas a Cancún, a Acapulco. Ah, la ve si. Traje el baño con una... Una foto ahí en las playas. Con el color. Con la azulita. Con la azulita. Con la azulita. Pero también el Salvador es un lugar bonito. Pero Carmen el Salvador es bonito. Si es bonito. Pero no solo México es bonito. Pero apuesta que cuando estaba en Estados Unidos, si ha extrañado a El Salvador. Es que lo que hay que decir es que las playas no son iguales. No hay nada. Es que... O sea, me refiero a Camerón. No, por eso yo le digo a Camerón. O sea... Mira. También es bonito. El Salvador es bonito, ¿verdad? Si. Es bonito porque es donde nacimos, y es porque donde crecimos, y porque aunque nos vayamos por otro lado, siempre vamos a querer regresar al Salvador. Eso definitivamente. Sí. Ajá. Pero, lo que tiene tal vez el Salvador, es que no han sabido explotarlo turísticamente. Entonces, los lugares están muy descuidados. Sí. Eso es. En cambio, en otros países, hay mucha inversión en turismo, y por eso es que el turismo llega a esos lugares. Es cierto. Sí. Porque ahí ve hasta chinitos, ven gringos, de la India... Porque miren, si comparamos por ejemplo, las playas de Acapulco con las de El Salvador, quizás sean mejor las de El Salvador. Ah. Porque Acapulco, ¿se acuerda que era la misma playa? Gris, la arena... Ah. En Acapulco. Ah. En Acapulco era así, para Elie. En Acapulco era la ola así, bien y grales. Entonces, estábamos en el hotel que nos quedamos, y en la playa que estaba allí. Sí. Sí, era la misma arena. Sí, la misma arena. En Cancún, el gran bollo. Sí. Pero, pero, pero la diferencia del turismo... Ajá. Porque allí hay... En México, ajá, en Acapulco, en México. Pero, obviamente, ya si nos vamos por otro lado, el Caribe, donde es Acapulco, digo Cancún, allí sí ya es diferente. Ahí sí es muy bonito. Ahí sí es muy bonito. Ajá. Sí, ahí estamos nosotros. Jajaja. Las playas de Puerto Vallarta estaban bonitas también. Las playas de Puerto Vallarta. Sí, donde fuimos los lugares. También dicen que es bonito. Eran azules el agua. Eran azulitas. Sí, ajá. Es que es Bahía. Ahí era Bahía. Era Bahía, por eso que estaba diferente. No, ahora subimos a la banana. Ajá. Eso está bonito ahí. Yo quiero regresar allí. La banana. Sí, ahí se parecía mucho. ¡Ah! Hablando de la banana. Usted nunca quiso ir. Ah. Este, Alejandra. ¿Cuándo vas a sacar tu visa vos? Seis meses. Seis meses. ¿Cuánto le faltan? Unos cinco le faltan. Sí. Falta, falta no sé cuánto. ¿Desde que fuimos a Colombia? Falta. Ajá. En noviembre. En noviembre. En noviembre. En noviembre. Dos meses. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Wow! Sí, está bonita. ¡Ah! 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 No lo han visto ahorita, piensen, mira bien. Yo lo voy a decir, mira, pero esta muy bonita. La ave es bonita. La ave es bonita. La ave es bonita. Lo que pasa es que le ponen una paja a uno. Están bien bonitas todos, no aprendan mucho. No, no aprendan mucho. Obviamente le hacen maquillaje. Es que mire, definitivamente con estos vestidos y con el maquillaje, el peinado, seguro que se van a ver, la mayoría va a ver wow. El día de los 15, una repellada me dijeron a mi y que bonita me miraban, la verdad. Si, Ana. Que rica la ave. 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 Pero dijo el que como nos van a hacer no se que en el pelo, entonces no se podría hacer como algo que nosotros hicieramos agarrarlo o agarrarlo. O cosas así. Solo un corte se puede hacer para agarrarlo. Para que se pueda cortar algo. Porque si se cortan el pelo, la Daisy dice que se va a cortar el pelo. ¿Dónde lo voy a hacer? Ahí viste, yo tengo la máquina ahí con el que nos damos a los chuchos. Si me da algo así, me lo quiero. Vaya, dos dólares. Dos dólares. Una muñequita que se quita mucho. ¿Dónde echaste el pelo? Ajá. Mira. Pura muñequita. ¿Quién, quién, quién? Y de eso venía yo diciendo que me quedé. Wow. Algo que le puedo decir. Algo que le puedo decir a la que se le va tallando el vestido de noche de fantasía con la boquita cerrada, para que sus compañeras no sepan cómo van a llevar también. O sea, que no se debe saber. Yo ya lo había dicho vos. No, no digan. ¿Por qué me ha pasado? Ya está. Ya está. No. Pero sería bueno que para que ustedes le tengan la sorpresa a sus compañeras también. Ni color, ni desee, nada. Así que... Pero mira, a ver. Ahí ellas lo eligen. Ellas lo eligen o ellas le dicen. Ellas lo eligen y le dan opciones. Para si le gusta esto y todo eso. Y hay muchas opciones ahí. Sí. Sí, es que tienen que hacer. Y qué tan cierto es que te den duda. ¿Verdad? Qué tan cierto es que te den duda. Qué tan cierto es que te den duda. ¿Cuando te vistan también? Cuando te vistan también. Cuando rato el calzón. Mira. Marchado, ¿no? Que te lo preste Pili el de él. Hubieran comprado eso porque cuando desnuden a la vez y... ¡Blu, blu, blu! ¡Blu, blu! ¡Blu, blu! Mira, mi amor. Solo porque estamos donde Manueltuá no te digo nada. ¡Oh! ¡Oh! ¿Otra? 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 Mucha. ¿Y que no ha pasado? Oye, 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 oye. Yo iba... Si ya fue o no fue. No, pero para ella fantasía. Ah. Pero es que yo iba segunda. Pero es que no ha pasado todavía ni nada. No ha pasado. Ni la primera ni la segunda. Ni la primera ni la segunda. Ya no se había pasado. Está tranquila. Pero si por qué falta el otro vestido. Ya solo todo. Ya solo todo. Sí. Entonces la mona, ¿quién le dice que venga? ¿Por qué no ha pasado tiempo? No sé. No. ¡Ah! 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 Estoy nerviosa. ¡Qué rico, mami! ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¡Chambrello! ¿No lo va a hacer nadie? No, lo va a hacer. No, lo va a hacer. No, lo va a hacer. No, lo que dice la Johanna que se sintió bien mujer ahí en ese momento con un vestido. Mira. Hermano, está bien. No, dérselo a la Messi. Ah, ¿por qué? ¿Qué era su opinión de hombre? Ah. Ah, entonces buscate otro. ¡Ay, Dios mío! Lo bueno es que todos estamos aquí en hermanas. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Que no lo haces antes. ¡Ay! ¡Ay, no, cama! ¡Ay, pero la vamos a perder eso! Espérate, vamos a practicar el saludo. Pues nos vemos. ¡Ay! ¡Ay, tira! ¡Ay, no! ¡Yo quiero ver eso! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, no, niña! ¡Cállalo! ¡Ay, no! ¡Que deseenfantosa! ¡No voy a pasar! ¡Ah! ¡No voy a pasar los peores! ¡No voy a pasar los peores! ¡Uela pero es que esta chulada! ¡Nosotras no hemos pasado! ¡No! Es que a ustedes la llaman para... El de fantasía Para el vestido, que es el de noche El de noche El de noche es también bonito Si es tan hermoso Los vamos a transformar Por un día chicas Imagínate, el maquillaje no es el de favor Y si los vestidos no hacen el favor Puras modelitos Más que solo modelitos No la verdad que vos Somos bonitas Ya no hay necesidad que vayamos No tengo forma Ahorita estamos delgadas Todas estamos muy gordas Si Me sentí como una amiga Todas chicas Dice que se sintió Como un bote de curtido Como un bote de curtido Entre medio de tantas pupusas Ay no Que voz Como un bote de curtido Quiero ver A quien no le han puesto De fantasía Mira pues 12.45 12.45